Amigos, amantes del deporte. Nacido en Taiwán en 1967 y nacionalizado japonés, el señor Rocky Lin, para el año 1992, se postulaba como la más grande esperanza de la nación samurai en la división de los mínimos. Se corona campeón nacional en 1990, derrotando a otros 8 importantes prospectos, y dejando en claro que era el mejor de la categoría en su país de residencia, con 14 peleas invicto y como siempre ha sido costumbre en los peleadores asiáticos, que a sus cortas trayectorias buscan oportunidades mundialistas. El señor Rocky Lin no se quedó atrás, y aprovechando que se encontraba en la segunda posición de los clasificados del Consejo Mundial de Boxeo, pidió inmediatamente la oportunidad de campeonato ante un viejo conocido, ante el más grande monarca de la historia en la división más chica del pugilismo. Ricardo Finito López viajaría de nueva cuenta a las islas niponas. Como es bien sabido, el pequeño gigante ídolo de Cuernavaca y de la Ciudad de México, tuvo una relación de amor y odio con la nación japonesa, pues por una parte fueron numerosas las ocasiones en que tuvo que viajar y jugársela para que los ambiciosos peleadores locales no lo destronaran, y por otra parte, el gran Finito López fue de los poquísimos boxeadores extranjeros, que se convirtió en un ídolo para la afición nipona, tanto que en una serie de anime crearon un personaje inspirado en el astro del boxeo tricolor. Las predicciones de los analistas de aquel tiempo eran completamente a favor del mexicano, quien le llevaba mucha lona recorrida de ventaja al peleador taiwanés. Era demasiado pronto para que el Rocky asiático asumiera dicho riesgo, pues aunque era talentoso, técnicamente hablando, su pegada dejaba mucho que desear. En realidad, la única ventaja que tenía sobre López es que estaba en su país y con sus jueces, y de ahí en adelante, el mexicano no tenía nada que aprender del talentoso y precipitado prospecto samurái. Pero insisto, a los peleadores orientales les gusta el peligro, y su fama de disciplina se extiende a conseguir títulos mundiales en el boxeo y otros deportes en el menor tiempo posible. Rocky Lin, por supuesto que no sería ni el primero ni el único. Varios de sus compatriotas lograron la gloria, coronándose en una temprana carrera, pero en el caso del contendiente nipón taiwanés, el amo del boxeo fino representaba mucho más peligro del imaginado, y el exceso de confianza del oriental acabó por ser el peor de los venenos. Esto es el rayo deportivo. Y arrancamos con este señorón, que es el amo del boxeo fino. La campana hizo su trabajo, y el nativo de Cuernavaca iniciaba soltando a la celebridad de la noche, su prodigioso puño izquierdo, sacudiendo con volados de gancho al taiwanés, así como sus primeras combinaciones dobles. Rocky Lin hacía lo propio, contragolpeando al azteca cada vez que tenía la oportunidad. Sin embargo, apenas en el episodio de estudio, el de la Ciudad de México mostraba una muy amplia superioridad, ya que sacudía al asiático con rectos y uppercut de una forma fácil. El señor Rocky Lin se mostraba temeroso. La maestría del mexicano daba cátedra desde los primeros minutos. Asalto 2 y el ídolo tricolor apretaba los puños, conectando brutalmente a Rocky Lin con soberbias combinaciones triples. Todo le salía bien al mexicano. López mete soberbio gancho izquierdo a la mandíbula, que tambaleó brutalmente al joven prodigio taiwanés. El azteca continúa con el castigo, empuñando esa gloriosa mano izquierda una y otra vez. Última combinación de 4 bombazos a la quijada, sellando con letal izquierdazo a la mandíbula y que es esto señores. Rocky Lin se fue a dormir. Tráiganle una coca que se le bajó la presión. O de perdida traigan a Laura Bozzo, a ver si con un beso despierta al príncipe. Señores y señoras, ¡qué paliza! Solo dos rounds bastaron para que la más grande esperanza de la nación nipona de aquel tiempo fuera brutalmente noqueado. El peleador oriental, cuando recuperó la conciencia, estaba tan impactado como para no saber si estaba en la vida real o en una horrible pesadilla. Esto es tan solo una muestra del poderío que tenía el amo del boxeo fino. Ricardo López continuó con su soberbio legado, mientras Rocky Lin logra levantar su trayectoria, con 12 victorias consecutivas, de las cuales 10 fueron knockout. De nueva cuenta, estaba luciendo invencible y volvió a ilusionar a su público tras llevar dicha estupenda racha. Hasta que en 1998, tristemente volvió a ser derrotado en su segunda oportunidad de título ante el tailandés Don Juwizet, tomando así la decisión de renunciar al deporte de sus amores y solo dejar el recuerdo en la afición japonesa de un gran contendiente que jamás pudo coronarse. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.